Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordová, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Vaya que si los servicios de mensajería instantánea nos han facilitado la vida. Y es que WhatsApp, SMS, messengers, los mensajes directos por nuestras redes sociales, hacen que la interacción con las personas con las que convivimos sea más rápida, más inmediata, más fácil de localizar, pero también nos ha escudado en la protección de la palabra escrita, que siempre ha existido. ¿A qué me refiero con esto? Es mucho más fácil decir palabras de amor por escrito que cuando tienes a la persona enfrente. Como también es mucho más fácil pedir perdón en una carta y por escrito que hacerlo viendo a los ojos. En el momento que tú estás enfrente de una persona empieza tu cuerpo a generar otras sustancias. Quiere decir, no es lo mismo la adrenalina de decirle a alguien me gustas mucho y quiero no sé qué y declarar el amor en una carta. En ese momento no sientes la adrenalina. La adrenalina sentirás en el momento que se entrega e imaginarte que alguien más le está leyendo. Que de plano pararte enfrente de esa persona donde la adrenalina va a subir, te va a generar muchísimas cuestiones en tu lenguaje verbal y no verbal y por lo tanto siempre nos ha escudado. Pero hay cosas que nunca tendríamos que decir por mensaje de texto. Por lo tanto, veamos qué vamos a evitar comunicar a través de la comunicación escrita en estos servicios de mensajería instantánea por WhatsApp para tener una buena imagen pública y sobre todo evitar confusiones. La primera son quejas, objeciones. ¿Qué es esto de las quejas y las objeciones? Es muy normal y muy natural que con nuestra pareja, con nuestros amigos, en el trabajo, de repente tengamos algunas situaciones que generan enojo, preocupación o algunos sentimientos encontrados y que lo más natural es que las empezamos a debatir por esta vía. ¿Pero qué tiene esta vía de problema? Que se pierde el paralenguaje y por lo tanto se pierde la intención. El no tener volumen, ritmos, pausas, actitudes anímicas puede hacer que la persona se imagine el peor escenario posible. Inclusive hay estudios que lo demuestran, que cuando tú recibes un mensaje por escrito con alguna queja, tú te imaginas a la persona diciéndole la situación de mayor enfado posible. Yo qué sé, recibes un mensaje de tu pareja diciendo, ya es muy tarde, a qué hora llegas a la casa. A ver si ya vienes, quedaste en llegar en una hora y recuerda que mañana tenemos el evento social. Tú te imaginas a la persona diciendo, ¿cómo es posible? A ver si ya llegas, a ver a qué hora llegas a la casa. Recuerda que ayer, cuando tal vez no te lo estaba diciendo en ese tenor. O imagínate que tú eres parte de un equipo de trabajo y recibes un mensaje de tu jefe, de tu jefa, diciendo, ¿qué onda con lo que pasó? Por favor, no me hagas dudar de tus capacidades y si eres la que necesita liderar el proyecto. Tú te vas a imaginar al jefe o a la jefa diciendo, ¿qué pasó? No me hagas dudar de tu capacidad y que si no te voy a quitar el proyecto. Por lo tanto, trata de decirlo en persona o recurrir al mensaje de voz. En el mensaje de voz le puedes dar actitud y puedes decir como, ¿qué pasó? Oye, ¿qué onda con esto que sucedió? A ver, no me hagas dudar de que te tengo que dar a ti el proyecto. ¿Qué onda con eso? A ver, explícame. Se cambia la actitud hasta un poquito más sarcástica. Sigue siendo una objeción, sigue siendo una queja decir de lo que pasó, como también podría ser el de, oye amor, ¿qué onda? Oye, estoy aquí medio preocupado, quedaste en llegar una hora y no has llegado. Bueno, acuérdate que mañana tenemos esto, beso. Cambia un poco la actitud cuando hay eso. Ahora, cuando son quejas mucho más fuertes, ahí sí hay que tener cuidado porque nosotros nos liberamos y tal vez somos mucho más agresivos y violentos con el lenguaje de manera escrita que por el filtro que cuando tenemos a una persona enfrente que solemos ser más asertivos. Por lo tanto, lo segundo que nunca tenemos que compartir en mensaje escrito son insultos. Cuando tú discutes con una persona y estás cara a cara o cuando te estás peleando, normalmente no llegas al insulto o a ese tipo de agresión de violencia verbal, pero el mensaje de texto envalentona. Por lo tanto, es muy probable que puedas decir cosas de las que después te arrepientes y no solamente te arrepientes, sino que se queda un testigo para siempre. No es lo mismo que alguien te insulte y tú puedas ir con el chisme, oye mira me insultó, que hacer screenshots y mandarlo a todas las personas. Y aquí ojo, no solamente es insultar a la persona con la que estás hablando. Por lo tanto, otra recomendación que te digo, cualquier cosa que te suene a insulto a otra persona, porque están criticando, porque están chismeando, si tú piensas que no es lo mismo estar en una comida con tus amigos, con tu gente de confianza y decir, ese cuate, ese cuate es un imbécil, o esa vieja, esa vieja es una no sé qué. Que puede quedarse más contenido porque sabemos que las palabras se las lleva el viento, pero cuando tú lo dices en un mensaje por escrito, ese güey, si ese güey es un imbécil, puede haber mayor posibilidad y probabilidad que a ese imbécil le llegue el mensajito de lo que tú mencionaste. Por lo tanto, cualquier cosa que te suene a insulto, cada vez que lo escribas, pásalo por un filtro de si es necesario o no es necesario, no lo dejes por escrito. La tercera tiene que ver con las disculpas y con el perdón. Oye, Álvaro, ¿pero a poco no puedo pedir perdón y que estoy arrepentido o una disculpa por mensajito? De que puedes, puedes, pero será mucho más efectivo de viva voz y será más valiente y sobre todo dejará mejor tu imagen pública. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Que por escrito digas algo como, estoy muy avergonzado, te debo una disculpa, dime a qué hora te puedo marcar. Entonces, esa es la forma de utilizar el mensaje de texto para después utilizar todos tus recursos de palabra de viva voz y decirle a la otra persona que estás avergonzado, que estás arrepentido, ofreces el perdón o pides la disculpa. Vámonos con la cuarta cosa que no tendríamos que dar por mensaje escrito y es cualquier noticia choqueante. Quiere decir, tú vas a activar o aventar un bombazo que va a generar emociones en la otra persona. Y pueden ser noticias tan choqueantes como anunciar una muerte. Pueden ser noticias muy choqueantes como ya no quiero andar contigo, cortar una relación, me quiero divorciar, cualquiera de estas noticias, que te despidan, ya no vas a trabajar. Pero inclusive también son las noticias choqueantes en positivo. Quieres ser mi novia, quieres casarte conmigo. Entonces, por ejemplo, una noticia como estoy embarazada. Sea una excelente noticia o sea una muy mala noticia, lo correcto es todo eso decirlo de viva voz. Y no solamente es por la parte de la otra persona cómo va a procesar las emociones, sino que también, no sé, si alguno de ustedes alguna vez le han dado una noticia muy choqueante de la muerte de un ser querido, de recibir una llamada o que en viva voz, en persona te digan, oye, fíjate que fulanito menganito acaba de fallecer y que es una noticia muy choqueante. Las voces se te quedan grabadas, se te queda la impronta del momento. Lo peor que quieres tenerlo es después en un recalque por escrito que te hará regresar al momento desafortunado donde, mira, aquí es donde me corrieron. Repetirás una vez, leerás las palabras 20 mil veces de quiero terminar esta relación, me quiero divorciar. Harás que la persona recurra y recurra y recurra a un harakiri emocional de estar viendo constantemente el mensaje, que nuevamente las palabras se las llevará el viento, aunque la emoción sí se quedará siempre. Hacerlo entonces de viva voz, noticias choqueantes, en positivo y sobre todo en negativo. Y la última, confidencias, secretos. Cualquier cosa que tenga el mínimo grado de confidencialidad, puede ser personal, institucional, confidencias propias o confidencias de alguien más. Nunca compartas algún tipo de secreto por escrito y esto es meramente por la protección de esa información. Si es un secreto es porque es confidencial y las confidencias, cuando salen a mensajes de texto, es muy probable que puedan hacerse tan públicas como están los screenshots. Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx. Allí en imagenpublica.mx encontrarás todos los estudios presenciales y a distancia del Colegio de Imagen Pública como la liga a nuestras redes sociales. Mi nombre es Álvaro Gordova y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.